Ano en silencio, de bomba nueva, canta, se lembra Cuando no te empezamos por no ser La canción que yo quiero cantar Es un poema, deja tu no ar Son palabras que quiero vivir Ano en silencio, de bomba nueva, canta, se lembra En silencio, de bomba nueva, canta, se lembra Mas tem la que te ama o ver, que espera la noche llegar Son de mi mundo, es solo yo y usted Y los sueños que yo voy a encontrar Ano en silencio, de bomba nueva, canta, se lembra Príncipe das canciones Ano en silencio, de bomba nueva, canta, se lembra En silencio, de bomba nueva, canta, se lembra Ano en silencio, de bomba nueva, canta, se lembra Ano en silencio, de bomba nueva, canta, se lembra Ano en silencio, de bomba nueva, canta. Gracias.